Las Ray-Ban ¿Esperas a que termine el concierto? Bueno, no, te la voy a dar ahora porque si no vas a estar media hora Las Ray-Ban no te dejan ver las lágrimas Estoy tocado y voy a liarla otra vez Voy a quedarme un día más en Santander Por si acaso empiezas a entender Amenazaba convertirse en un clásico Y me acababa de prender Voy a dejarme caer Para empezar desde abajo Una y otra vez Hasta que vuelva a creer Hasta que todo tenta Hasta que vuelva a desaparecer Hasta que vuelva a creer Hasta que todo tenta Recuerda que te tengo ley Las Ray-Ban no te dejan ver las lágrimas Estoy cansado de correr Necesito de amor Necesito de amor Necesito de amor Que no cueste trabajo Para seguir de pie Hasta que vuelva a creer Hasta que vuelva a creer Hasta que todo tenta Recuerda que te tengo ley Recuerda que te tengo ley Deja de amor Que no cueste trabajo Deja de amor Necesito un amor que no cueste trabajo Para seguir de fiel